¡Vamos, gato! ¿Otro que va a estar en la tribuna, tío, en la semana? ¿Tío? ¿Y otro que va a estar en la tribuna también? En la corriente de Buenos Aires, un señor lo vino a buscar Cuando estacionó su auto, vino a la gran saludar Chao, cachito, chao, vas a ser el campeón Desde aquí te alentaremos por la televisión En la noche del debut, corriente estamos prendidos Y un solo grito soy yo cuando el correntino entró ¡Vamos, cachito, vamos! Vamos a ser el campeón Desde aquí te alentaremos por la televisión ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! No estaba tu inocencia, yo te me encuentro en el centro de la gente que nos hace mal. ¿Qué me estará pasando? Que no lo puedo parar. ¿Qué me estará pasando? Que no lo puedo parar. Este me está matando de verdad. ¿Cómo estará mi pueblo? Ay, ay, sí, ¿cómo estará? ¿Cómo estará mi madre? Ay, ay, sí, ¿cómo estará? Ay, 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 ay. llora, corre y te llora llora, 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 llora llora llora